La asambleísta Choconda, Choconda Saltos. Señor Presidente de la Asamblea Nacional, compañeros asambleístas, compañeras asambleístas. Para dar inicio a mi exposición, permítame hacer referencia a quien es el forjador y creador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carreón. ¿Por qué? ¿Y por qué lo han hecho quienes me han antecedido en la palabra? Porque fue conocido como el padre de la cultura ecuatoriana, cuya ideología iba más allá de las concepciones políticas o económicas. Él consideraba que el Ecuador no podría llegar a ser, como lo dijo la persona que me antecedió en la palabra, una superpotencia económica, pero sí cultural. Y trabajó toda su vida para Helio, lo que él llamaba, como dijo el asambleísta Andrés Páez, a ser patria. Benjamín Carreón reconocía a nuestra patria como la cuna de los grandes hombres, de mujeres, poetas y escritores. Quiero hacer referencia a algo que se ha manifestado aquí, que lo hizo un asambleísta. Señor Presidente, se manifestó que la ley no puede normar el tratamiento de los elementos intangibles. Yo me pregunto, ¿el acervo cultural en todas sus manifestaciones es tangible o intangible? Y ante esa pregunta hago referencia al hecho de que la cultura en sí ya no tendría autonomía. la cultura en sí como está constituida con un ministerio de cultura, que por cierto absorbe a la Casa de la Cultura, a la que está adscrita un consejo de cultura, consejo de cultura que en la ley no determina ni su conformación ni su atribución porque dice que estará en relación a un reglamento, un sistema nacional de cultura que va a regir y a ejercer la política cultural. Yo me pregunto, este acervo cultural en sus múltiples manifestaciones, si hubiera estado supeditado a un sistema nacional de cultura, hubiéramos tenido un don Juan Montalvo que hizo temblar a sus gobernantes y que con su pluma mató a García Moreno. Yo me pregunto, yo me pregunto si tendríamos una Dolores veintimilla de Galindo, que a través de sus versos destacó en sí y desató resultados frenéticos en el consciente y subconsciente de las personas, esta conformación que lesiona la autonomía del espacio donde debe aflorar el pensamiento crítico, la producción intelectual y la cultural, que debe estar libre en su diversificación, libre de tendencias políticas, de regímenes, de turno, de designios del ramo. El espíritu de la ley debería estar encaminada hacia la autonomía del quehacer cultural para que ésta, por su propio accionar, pueda encaminarse hacia el futuro en un estado de creación y difusión crítica y no centralizado ni manipulado y peor aún, que constituya una herramienta de represión del pensamiento crítico e intelectual. Permítame, señor presidente encargado de la Asamblea, hacer las siguientes observaciones que yo he hecho con respecto a esta ley y que ya las he pasado por escrito y por secretaría. Esta ley protege el patrimonio cultural y la memoria histórica, es verdad, pero no toma en cuenta la identidad cultural en todas sus expresiones. Una identidad cultural nacional, porque se hace referencia a una identidad personal. Ante lo cual solicito que se tome en cuenta este aspecto en los artículos 2, 3 y 12, que hacen referencia a la potestad, competencia y obligación del Estado para proteger, garantizar y fortalecer la identidad nacional de ese acervo cultural. Más aún, si la Constitución vigente en su artículo 377 manifiesta que el Sistema Nacional de Cultura tiene como finalidad fortalecer esa identidad nacional, protegerla y promoverla. La diversidad de manifestaciones o elementos culturales lo que debe buscar en sí es esa difusión y como quien me antecedió en la palabra, también lo manifestó en los centros educativos y a través de los medios de comunicación. El ejercicio de los derechos en los espacios públicos, que son escenarios de actividades culturales como el teatro de la calle, la exposición de pintura, fotografía y música, que hoy no se permite y que no se da paso, y hay quienes son perseguidos y prohibidos de esa actividad cultural, que lo único que hacen es de igual manera dar a conocer a través de sus formas de expresión lo que piensan y lo que sienten. En el artículo 25 debería tratarse sobre el ejercicio de estos derechos del espacio público y agregarse un quinto numeral donde se señale que se facilitará, permitirá y garantizará el uso de espacios públicos, incluso calles, parques, plazas, etcétera, para el ejercicio de actividades culturales previamente calificadas. En este mismo artículo 25 del proyecto de ley se enuncia la prohibición en cuanto a la intolerancia política que podría ser entendida y usada por quienes ostenten el poder en un momento determinado como una forma de silenciar y perseguir a sus opositores. Cuartando así el derecho a la libre expresión, al pensamiento establecido constitucionalmente en el numeral 6 del artículo 66 de la Constitución. En relación a las obligaciones del Estado que se manifiestan en el artículo 27, relacionados con la memoria social con la memoria social, se debe buscar el fortalecimiento de esta unidad dentro de la diversidad. Este es un aspecto que debería señalárselo también de manera explícita en este artículo y en relación a las obligaciones del Estado con los denominados gobiernos autónomos. Se debería también señalar explícitamente en el artículo 28 que es deber y obligación utilizarlas para el fortalecimiento de la identidad nacional. El artículo 29 que habla de la investigación también debe hacer referencia al rescate y fortalecimiento de la memoria social y de la identidad. Y para garantizar esa relación cultural, en el artículo 54 se debe indicar ciertas exoneraciones políticas tributarias que faciliten y promuevan la difusión de la cultura y que no estén ligadas a situaciones en donde las políticas tributarias que emanen en sí del servicio de rentas internas. Gracias, señor presidente. Gracias, compañeros asambleístas. Gracias. Gracias. Gracias.